... Estamos para presentar las candidaturas por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados y también al Senado por la isla de Lanzarote. Como saben ustedes, al Congreso de los Diputados viene Francisco Cabrera en el puesto 5, que para nosotros es un puesto sin duda de salida en la lista electoral, y Oscar Luzardo va al Senado por la isla de Lanzarote. Tenemos buenas perspectivas de cara a las próximas elecciones, pero a pesar de que los sondeos nos den como favoritos, nada damos por ganado. Sabemos que vamos a tener que trabajar mucho y lo vamos a hacer desde aquí hasta el 20 de noviembre. Afortunadamente tenemos desde hace 48 horas un problema menos en España, que es el problema de los asesinatos de ETA y por esa razón ahora podemos concentrar todo el esfuerzo en resolver los problemas de la crisis económica y sobre todo en hacer las reformas para crear empleo. A eso es a lo que vamos a dedicar nuestro tiempo desde el Gobierno, si una mayoría de españoles y también de canarios nos da la victoria en las elecciones. La derrota de ETA ha sido una derrota de toda la sociedad española. Por tanto, a quien beneficia es a la sociedad española. Y sobre todo a quien beneficia es a todas aquellas personas que a lo largo de décadas y décadas han sido víctimas de la extorsión, del chantaje y del asesinato a manos de los terpristas. La gran beneficiada es toda la sociedad española y por eso hoy tenemos que tener más presentes que nunca a quienes murieron y dejaron su vida porque los asesinos acabaron con ella.